La franquicia de Transformers es una cosa de locos, dirigidas por un tipo que ni siquiera se las tomaba en serio, pero seguramente fue la peor pesadilla de varios artistas de efectos especiales. Y aunque sus películas estén lejos de ser buenas, hay que admitir que los efectos especiales son la más absoluta envidia de cualquier película de Marvel después de Infinity War y Endgame. Sin embargo, a partir de cierto punto, a alguien de producción parece que se le prendió un poquito el foco y se dio cuenta de que quizás no fue tan buena idea delegarle toda una franquicia como Transformers al jodido Michael Bay. Por lo que, después de El Último Caballero, la franquicia pasó por una metamorfosis, con películas como Bumblebee, El Despertar de las Bestias y ahora Transformers 1. Pero, ¿será acaso esta una buena película? Gente, ¿qué tal todo? ¿Cómo va vuestra vida? La mía va bastante bien, puesto que hace relativamente poco logré por fin escapar de ese infierno que succiona prácticamente cada centavo que tenía. Es un infierno bastante conocido por ustedes, conocido como Agencia Tributaria Española. Porque sí, ahora mismo me encuentro viviendo desde hace más de un mes en Latinoamérica, con todo lo que eso conlleva. Y mientras me encontraba en estos lares tan hermosos, observé unos carteles de un cine que me transmitieron ciertas... vibras curiosas, un póster de una película de Transformers cuyos diseños eran bastante simples en comparación a los diseños sobrecargados de la franquicia que previamente nos había entregado Michael Bay. Ya sabéis, el hombre que si no te mete 40 explosiones en intervalos de 5 minutos comienza a convulsionar. Han habido parodias en muchas series de este director, por ejemplo, en Padre de Familia, con aquella parodia de película en la que Peter era musculoso y así. Ya sabéis. Ya basta. Y además también recordé que esta película se había envuelto en una polémica debido a su doblaje. Y es que como ya todos sabemos, las compañías están sufriendo una extraña enfermedad conocida como necesidad extrema de que el público nos odie. Así que Paramount decidió contratar a dos Star Talent, básicamente novatos, para realizar el doblaje de dos personajes en concreto. Lo cual, honestamente, no me hubiera molestado en absoluto hasta que me di cuenta de que esos dos personajes eran los protagonistas. Siendo estos Megatron y Bumblebee. Y ya que el anterior caso de este estilo con la secuela de Spider-Verse, yo me encontraba en mi tierra natal siendo torturado por las agencias tributarias con mis impuestos. Decidí aprovechar que me encuentro en las bonitas tierras colombianas y aprovechar y disfrutar una función con doblaje latino. A lo cual ustedes se preguntarán, ¿Belce acaso eres un masoquista que disfruta del dolor en la pantalla grande? A lo que solo responderé con, dale un ojito a mi canal. He visto mierdas mucho peores. A ver, igual me pregunté durante varias horas, ahí todo duro, si es que sería buena idea entrar a una función donde dos de los personajes principales eran doblados por Star Talent. Uno de ellos un cantante que solo Dios sabe cómo carajos entró en esta producción, tal vez tragando verga. Y otros con unos antecedentes en los que prefiero no inmiscuirme. Y oye, todos estos años viendo anime me han demostrado que cuando tengo que estar leyendo subtítulos y viendo la pantalla al mismo tiempo, retengo menos información y mi cabeza se satura antes, así que tendré que asumir este sacrificio por el bien del contenido. Así que ustedes, querida audiencia, se estarán preguntando. Oh, todopoderoso y panzón, Belce. ¿Qué tipo de opinión nos entregarás sobre esta pieza cinematográfica? Necesitamos que nos expreses tu opinión para así poder formar la nuestra. Pues no te preocupes, pequeño. Yo te deleitaré con mi opinión y así a partir de ahora tendrás una opinión. De nada, amiguito. La película comienza con el logo de Hasbro, que honestamente me pareció bastante bonito porque muestra bastantes franquicias de la compañía. Aunque no veo a My Little Pony. ¿Dónde está My Little Pony? Ah, Peppa Pig es de Hasbro. Fascinante. Luego de eso conocemos a Orion Pax, el cual en un futuro se convertirá en Optimus Prime, pero de momento es conocido con el nombre antes mencionado. Y Orion parece estar buscando un mensaje. Y al encontrarlo en forma de holograma, logra escuchar a Freezer diciéndole que existió un Transformer ahí bien pitudo, conocido como Primus. Quien era tan gigachat que se sacrificó y se utilizó a sí mismo para crear el planeta Cybertron, hogar de los Transformers. Creando así a los Primes, los primeros Transformers. Y también creó la Matriz de Liderazgo, lo cual le permitió a los Primes brindar Energon a todo el planeta. Por lo que entiendo, el Energon es un equivalente a energía de algún tipo. Pero un día la Matriz se perdió porque pos no más y el planeta quedó sin esta energía. Y ahí termina el mensaje, lo cual jode a Orion. Pues todos los mensajes que ha visto que hablan al respecto de la Matriz terminan en el mismo punto. Pero antes de que pudiera buscar algún otro mensaje que contuviera más información, la seguridad del lugar lo atrapa, por lo que mi compa se ve obligado a hacer lo que cualquiera otro haría en su lugar. Decirles que liberará su máximo poder, solamente para que los guardias se asusten y así pueda salir corriendo. Trucazo. Es el equivalente a decir que tienes un arma y salir corriendo. Y algo curioso es que Orion engaña a los guardias diciendo que se va a transformar, pero no lo hace. Lo cual hace que me pregunte si es que Orion efectivamente es capaz o no de transformarse. Pero bueno, los guardias se transforman en naves de Halo y comienzan a perseguir al Papu. A lo cual este último corre hasta llegar a un tren, donde su fiel compañero Megatron, conocido en este tiempo como D-16, lo esconde para que los guardias lo pierdan de vista. Y aquí sí que me voy a poner a hablar un poquito del doblaje. Pues, si bien se nota que el actor en cuestión está haciendo lo mejor que puede, también se nota demasiado que dicho actor no es un actor, o al menos no tiene demasiada experiencia en el rubro. Porque mientras él habla, se puede escuchar la voz de Orion interpretada por Andrés Gutiérrez, el cual lleva poco más de 30 años en este medio, y se nota demasiado la diferencia. Lo cual hace que me pregunte honestamente por qué eligieron darle el papel de coprotagonista a una persona que claramente no da la talla. Porque lo que pasó con Spider-Verse fue más que nada el hecho de que fueran demasiadas star talent, pero al final todos ellos quedaron únicamente como cameos puntuales de personajes de fondo y ya está. Y si bien la mancha también era un star talent, al menos se dignaron a poner a una persona con algo más de experiencia. Lo cual hace que su trabajo se pueda disfrutar. El problema es que solo en las frases que suelta en esta escena, noto de inmediato que me encuentro ante una persona con experiencia nula. Lo cual empeora cuando, vuelvo a repetir, está conversando con un verdadero actor de doblaje. Eso hace que su interpretación parezca aún peor. Hay que ir más rápido. Sigo pensando que era mejor ganarles peleando que huyendo. ¿Y esto cómo se usa? No sé, tú, inténtalo. Así no voy más rápido. Pero bueno, sigamos con la película que si no voy a estar 40 minutos chingando sobre el doblaje y ese tipo de cosas. Y no es la cuestión, ¿qué más da? No quiero estar todo el día llorando por esto porque en realidad no es para tanto. Para evitar malentendidos, no se está intentando desmeritar o ridiculizar todo el movimiento que se hizo alrededor del doblaje para que regresaran las voces del tráiler. De hecho, estamos de acuerdo en que esas voces debieron quedarse en el producto final y esperamos que las versiones digitales cuenten con un redoblaje. Sin embargo, este es un video hablando de la película y aunque las voces, en especial la de Megatron, pueden empeorar la experiencia, la película sigue siendo igual de disfrutable y buena. Aquí se nos establece que tanto Orión como D16 trabajan en las minas de Energon. Pues como la matriz desapareció misteriosamente, la única forma que tienen de conseguir Energon y no morirse es jugando Minecraft. Además, se nos deja bastante en claro que existe una amistad bastante fuerte entre estos dos, lo cual contrasta bastante con lo expuesto por las películas live action o por cualquier otro medio o producto de la franquicia en el cual tanto Optimus como Megatron están en constante batalla a muerte. Pero bueno, una vez llegado ahí conocemos a Elita 1, una transformer femenina que es la encargada de mandar a Orión y a D16 a trabajar. Y como dato curioso, a este personaje en el idioma castellano le da voz la streamer Cristinini, lo cual me haría pensar que es otro caso de Star Talent, si no fuera porque ella también prestó su voz para la zorra esa de los cojones en Kung Fu Panda 4, entre otros personajes no tan conocidos. Lo que me hace pensar que ella está genuinamente intentando incursionar en este rubro del doblaje. Así que bien por ella, supongo... No, la verdad es que no estoy hasta los cojones de Cristinini. Dejen de poner a este personaje en todos sitios, estoy hasta los cojones de esta mujer. Volviendo al tema, los papus trabajan en la vida como buenos chambeadores que se buscan la vida, hasta que un incidente inesperado provoca que toda la cueva en la que se encuentren comienza a colapsar, por lo que huyen en propulsores rápidamente. Sin embargo, un compañero transformer ha quedado atrapado bajo los escombros. Y si bien en un inicio Elita le dice a Orión y a D16 que salgan de ahí rápido, estos dos últimos no están dispuestos a dejar a un compañero morir ahí solo, por lo que se lanzan a salvarlo. El tema es que Elita les dice que salgan de ahí rápido para poder cerrar el túnel y evitar destrozos, pero como estos dos estaban rescatando al tipo, ella no lo cierra y cuando salen todos de ahí, gran parte de la mina colapsa. Y aquí quiero destacar que el humor que presenta la película es sorprendentemente aceptable, porque Elita recrimina a Orión diciendo que si la despiden será su culpa. Y el Orión está en plan, nah, no te van a despedir. Y en menos de un segundo aparece un robot gigante detrás de ella diciéndole, Elita, vos estás despedida, vos se vayas a chamar Blasco. No sé, quizás me hizo más gracia de la que debería este timing, pero cool. Pero bueno, Orión intenta asumir la culpa de los destrozos, pero el robot está ahí todo duro y sigue culpando a Elita. Así que un golpe en la cara a Orión y a 16 después tenemos a los Papus en lo que parecen ser sus camerinos, para inmediatamente después ser interrumpidos por Sentinel Prime, uno de esos Primes que mencioné al inicio, el cual aparece en un holograma gigante diciéndole a todos, Buena, fui a buscar la matriz, no la encontré, qué triste, pero bueno, la vida sigue, mañana hay una carrera, así que a vivir. Ah, soy tan bueno con mi pueblo. Pues para eso imagina que estamos en un bosque. Dato curioso aquí es que Sentinel dice la frase icónica de los Transformers, es más de lo que ves, de la cual solo me acuerdo por esa intro de la serie animada antigua de los Transformers que la repetía constantemente. Mientras todos los Transformers mineros están mimiendo, Orión despierta a 16 para proponerle participar en la carrera esa toda satánica que ocurrirá al día siguiente, y él no quiere hacerlo puesto que ellos son simples Transformers mineros. Y ahí nos enteramos que efectivamente estos cabrones están en el estrato más bajo de la sociedad, por lo que no pueden transformarse en vehículos como los Transformers que competirán en la carrera. Y por lo visto la única razón de su existencia es minar, son esclavos sintéticos finalmente. Pero bueno, ya que Orión es ese tipo de personaje hiperactivo y amante de la aventura, obviamente se trae algo entre manos. Y es que al día siguiente convence a 16 de acompañarlo a un lugar especial, un lugar en el que pueden ser testigos de la carrera desde algo más cerca. ¿Cómo van a joder con estos dos? Es literalmente el puto meme de que según ciertas personas los amigos no existen. Si dos hombres en una película o una serie demuestran una mínima cantidad de afecto entre ellos, automáticamente se convierte en un puto romance homoerótico con más tensión sexual que, 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 que no sé, que entre Goku y Vegeta. Las putas amistades entre hombres no existen para esta gente. En fin, la cosa es que Orión no llevó a 16 a ese lugar solamente para ver mejor la carrera, sino que de alguna forma consiguió dos mochilas cohete y lo obligó a competir en la susodicha. Y encima, como presentador y testigo principal de la carrera, se encuentra el jodido Sentinel Prime. Pero eso da igual porque los papus se meten forzosamente a la carrera, y tanto el público como el equipo técnico se dan cuenta de inmediato de la presencia de estos dos mineros comunes y corrientes en la carrera. Y en lugar de expulsarlos e intentar detenerlos o algo, literalmente los añaden a la plantilla de corredores a último minuto como si nada, lo cual se me hace bastante simpático. Además, la gente parece estar muy emocionada porque dos mineros participan. Es en plan... ¡Wow! Son robots pobres e inútiles como nosotros. Pues para eso imagina que estamos en un bosque. Como sea. La carrera sigue y estos dos se las arreglan para incluso quedar primeros en cierto punto. Pero 16 se tropieza y Orión, como buen amigo chat que es, se devuelve para recoger a su amigo porque quieren ganar la carrera juntitos, lo cual provoca que absolutamente todos se le adelanten y queden últimos cuando literalmente estaban a metros de la meta. Ya saben chicos, no importa si ganan o pierden. Lo importante es hacerlo con tu compa. Y ganar también. Hay que ganar, coño. Al final los dos terminan en los camarines y obviamente 16 está molesto, pues su compañero es el arquetipo de personaje que no se toma absolutamente nada en serio. Pero esa tensión entre compañeros no duraría mucho, pues el putísimo Sentinel Prime aparece frente a ellos. Y si bien en un inicio estos dos piensan que este cabrón llegó para papearlos de la forma más obscena y dura posible, en realidad este compa quedó impresionado de que dos mineros hayan hecho tal locura. Aunque en realidad es más chistoso, porque el hecho de que dos mineros hayan participado en la carrera provocó que los demás mineros trabajaran más motivados y por ende trabajaran más. Es como el gerente del Temu diciéndole a los niños chinos de 5 años de la fábrica que si trabajan 23 horas diarias de lunes a sábado, el domingo podrán trabajar solo 22 horas. Y eso pues les motivaría mucho antes de morir. Entonces Sentinel les dice que luego de que regresen a una misión que tiene que hacer para seguir buscando la matriz, los volverá grandes. Pero una vez se retira y estos dos quedan emocionados, uno de sus jefes mineros los agarra muy enfadados por lo que hicieron y los manda al piso más bajo de toda la mina, dejándolos a su suerte. Quizás tiene que ver con el hecho de que este cabrón fue empujado varias veces por esto durante la carrera. En fin, estando ahora bajo el piso, los papus conocen a B-127, también conocido como B, ya saben, Bumblebee. Y si bien en un inicio este cabrón parece estar bastante mal de la cabeza, considerando que lleva desde que nació en ese lugar en lo más profundo, al final parece ser más valioso de lo que aparenta. Pues entre toda la chatarra que tiene, Orión descubre un mapa genuino a la posible última ubicación de la matriz, un lugar donde prácticamente todos los Prime murieron, porque esa es otra cosa. El Sentinel es el supuesto último Prime con vida. Así que, viendo que esta vez tienen una genuina pista sobre la ubicación de la matriz, los papus salen de ahí como pueden para llegar a un tren que cruza la superficie y los puede llevar a la ubicación del mapa. Pero justo se encuentran con Élita, la cual fue degradada a cargar cajas y los termina encontrando, pero por cosas de la vida queda atrapada con ellos. Así que se ve forzada a escapar porque no quiere involucrarse con estos hijos de puta. Al final los cuatro quedan en el techo del tren y quedan maravillados por la belleza de la superficie. Aunque eso de maravilla no duraría mucho, porque básicamente la superficie es un lugar que genera terreno aleatoriamente de forma muy agresiva, lo cual hace que el tren deba realizar maniobras evasivas bruscas, las cuales a su vez provocan que estos cuatro caigan del tren, quedando inconscientes. Y cuando despiertan, el tren ya se fue a la mierda, por lo que los papus caminan hasta llegar finalmente a una cueva cuya forma me recuerda demasiado al puto Sarlacc de Star Wars, adjunto imagen en pantalla. Y es ahí donde encuentran los cadáveres de todos los Prime, pero sorpresivamente uno de ellos sigue con vida, así que lo reaniman. Pues ahí nos enteramos de que los Prime fueron traicionados por el mismísimo Sentinel. ¡Wow! Me estás diciendo que el tipo que te presentaban como el líder supremo de este lugar, de una forma bastante narcisista, despreocupada y pederástica, resultó ser el malo. ¡Wow! Debió ser una sorpresa gigante. Este sujeto llamado Alpha Trion les confiesa todo esto respecto a Sentinel, el cual guió a los Quintesson, una especie de bichos raros que emboscaron a los Prime y los eliminaron a todos, aunque el propio Sentinel también contribuyó en esa matanza. Y ahora siendo Trion el único sobreviviente, este último le confiere a Orion, D-16, Elita y a Vi, los engranajes de sus compañeros muertos para que puedan transformarse. Y es que esa es otra cosa. Resulta que solamente los Transformers que hayan nacido con un engranaje pueden transformarse en vehículos y así. El tema es que los Papus creían que al ser mineros pobres, pues habían nacido sin engranajes y ya. Tipo, no we, yo nací sin prepucio, te lo juro, mi tío judío me lo dijo mientras comía chetos. Sin embargo, Trion les confiesa que todos los Transformers nacen con un engranaje, por lo que Sentinel les ha retirado los engranajes a absolutamente todos los Transformers apenas nacen, así como hacen los judíos con los chilitos, lo cual me parece bastante jodido, porque incluso si consideramos que todos los Transformers que existen actualmente llevan vivos siglos, de todas formas son muchísimos, así que espero que haya contado con ayuda, porque si no, joder, que flojera. Como sea, Trion les da los engranajes de sus compañeros caídos a estos cuatro y sufren una transformación que los pone tomazaos. Aunque justo antes de eso, ellos no creían en las palabras de Trion, por lo que este último les dice que salgan a mirar afuera. Y es ahí cuando logran presenciar no solo a Sentinel interactuando con los Quintenson, sino que también aprecian como este último les entrega todo el Energon que ellos han minado y recolectado con tanto esfuerzo. Pero bueno, ahora estos cuatro con sus nuevos poderes tienen que huir, y es que los hombres de Sentinel detectaron la presencia de Trion y van a por él. Así que estos cuatro huyen, pero como nunca se han transformado antes, pues se les complica. Y debo admitir que esta escena estuvo bastante graciosa, el como ninguno de los cuatro parece tener idea de qué carajo hacer al no saber transformarse, pero al final logran transformarse adecuadamente y derribar a los soldados de Sentinel. Ahora bien, me gusta mucho cómo ahora mismo empieza a mostrarse ese desarrollo negativo en 16 que eventualmente lo llevará a convertirse en Megatron. Pues al momento de enterarse de que Sentinel, el líder en el que tanto creyó durante toda su existencia, era un maldito traidor, algo empezó a cambiar dentro de él. El propio Trion les entregó a estos cuatro unas grabaciones que demostrarían por completo la culpabilidad de Sentinel en cuanto a la eliminación de los Prime. Y todos parecen estar de acuerdo en querer revelar la verdad y derrotar a Sentinel con esto de forma pacífica. Sin embargo, 16 no está de acuerdo en lo absoluto. Él no puede tolerar cómo un mentiroso traidor simplemente se sale con la suya. Y no confía en que simplemente revelar la verdad sea suficiente. Y es por eso que desea eliminarlo sin más. Así que, luego de que Sentinel capturara y ejecutara al putísimo Trion, porque es muy loco e impredecible, los Papus continúan en su misión de regresar a la ciudad y revelar la verdad. Y mientras 16 sigue chingando con que quiere eliminar a Sentinel, el grupo es capturado por unos Papus misteriosos. Grupo que resulta ser un antiguo pelotón que atestiguó la traición de Sentinel y que ahora se refugian en las sombras esperando para atacar nuevamente. Liderados por Starscream. Starscream. Starcrema. La estrella de crema. La estrella grito. Starscream. Starscream. Ah, da igual. No importa. También conocido como la perra de Megatron en cada universo existente. El grito de estrellas es la perra de Megatron. Y aquí todo se resume en que 16 se da cuenta de que Starscream tiene un ejército escondido que no pelea. Y él quiere que peleen. Así que este último pelea con Starscream derrotándolo y sacando tremendo cañón de su mano y finalmente le dice a todo su ejército que pueden quedarse con el perdedor de Starscream y seguir escondiéndose o ir con él a pelear. Y honestamente esta escena me parece muy buena. Si bien el desarrollo de 16 está un poco acelerado, me agrada el cómo la trama le está dando motivaciones genuinamente buenas y duras que lo llevarán eventualmente a convertirse en Megatron. Genuinamente mi único problema con esta escena es que el actor de voz intenta sonar intimidante y suena como un adolescente edgy con voz de pito, pero bueno, ya dejemos el tema. Pero bueno, al final tenemos un momento en plan Goyo y Ghetto donde los camaradas mejores amigos se ven el uno al otro. Orión logra ver a su amigo a través de todas las cabezas del ejército que pasan enfrente a suyo, mirando con impotencia al que fue su mejor amigo, mientras que este último está completamente consumido por la venganza y su meta a seguir. Aunque nada de esto importa porque el ejército de Sentinel los encuentra y empieza a destruirlo todo, dejando al pobre Orión bajo los escombros luego de salvar a Elita. Luego esta última los saca de los escombros y se da cuenta de que B y 16 fueron capturados por Sentinel, así que convence a todos los secuaces de Starscream que quedan en el lugar e inician un ataque en contra de la torre de Sentinel. Ahí este último jode a 16, pues él siente fanatismo por uno de los Prime, así que para burlarse comienza a quemar su cuerpo para dejarle una marca similar a ese Prime que tanto admira, el cual curiosamente es idéntico al logotipo de los Decepticons. Pero bueno, Orión y compañía atacan la torre y liberan a Villa 16, pero este último sigue empeñado en querer acabar con Sentinel. Sin embargo, Orión logra revelarle toda la ciudad que Sentinel los estaba utilizando simplemente para vivir como un rey, pagándole a los Quintenson. Y si bien en un inicio creyeron que sería suficiente para detenerlo todo, 16 sigue empeñado en querer acabar con él y chingue, 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 pero con razón, justificado, por lo que Orión intenta detenerlo. Pero recibe un cañonazo por parte de su compañero, lo cual lo deja herido de muerte y a punto de caer a un abismo, pero 16 lo agarra para salvarlo. No obstante, los ojos de este último se vuelven carmesí y dice que ya está harto de salvarlo, dejándolo caer hacia su muerte. Y mientras cae, Orión llega al núcleo de Cybertron, donde es recibido por la presencia de todos los Primes difuntos, incluyendo al mismísimo Primus, quien lo considera digno no solamente de ser un nuevo Prime, sino también de portar la matriz, renaciendo así. Como Optimus Prime. Mientras que paralelamente, 16 parte por la mitad a Sentinel con sus propias manos, extrayendo el engranaje que tenía, pues al traicionar a los Primes, este último robó su engranaje al Prime favorito de 16. Así que lo toma, se lo mete a sí mismo, convirtiéndose en un nuevo ser, un ser conocido como Megatron. Dicho nombre proviene del hecho del mismo nombre del Prime caído. Y ahora siendo Megatron, ordena destruir todo en la ciudad, pero Optimus renace de las cenizas para detener a su ex amigo, logrando neutralizarlo, pero no lo remata. Simplemente lo destierra a él y a todos sus secuaces. Es ahí cuando Megatron y el resto se retiran, mientras que Optimus, utilizando la matriz para devolverle a todos los Transformers de la ciudad sus engranajes y el Energon de su planeta, jurando que destruirá a todos y a cada uno de los Kintenson que intentan invadirlos. Siendo así como termina la película de Transformers 1. No puedo esperar a que este planeta y toda la especie de Optimus sucumba a la eventual extinción. Tengo que decir que esta película es una experiencia bastante tranquila y disfrutable. Es sorprendentemente simple teniendo en cuenta que solamente he visto la primera película dirigida por Michael Bay y que las secuelas de dicha saga tuvieron... bueno, no fueron muy bien recibidas por el público general. Ya saben, una trama excesivamente compleja y pretenciosa que solo está ahí para justificar madrazos y explosiones entre robots. Aquí no. Esta es una historia de origen sorprendentemente simple con un núcleo emocional bastante efectivo. Dos amigos que parecían inseparables, de repente se ven confrontados ante un mismo propósito, pero con dos ideologías y métodos completamente distintos que los terminan volviendo rivales o enemigos. Pero aún así ninguno de los dos olvida el pasado que han vivido juntos. Es algo bastante clásico, pero que nunca falla. En cuanto a animación me sorprendió bastante el admitir que la primera impresión que tuve respecto a esta película fue de que estaba involucionando a la saga, considerando lo extremadamente detallados que eran los diseños de las películas previas. Esto me parecía ir un pasito hacia atrás. No obstante, el hecho de que esta película fuera protagonizada únicamente por Transformers y que además manejara un núcleo emocional tan fuerte, creo que sí necesitaban este tipo de expresividad en los rostros para poder manejar esto. Aunque he visto películas donde le dan emocionalidad a cosas bastante raras, pero bueno, supongo que esto obviamente facilita el trabajo. No es la cosa más compleja del mundo, pero funciona bien. Y por último, en cuanto al tema del doblaje, ya me he quejado suficiente durante el vídeo. Creo que sería... no quiero que esto se convierta en un bucle de llanto, porque a mí la verdad es que no me parece para tanto. Pero sí que, pues, no sé. Espero que las empresitas, pues, recapaciten un poco y no hagan estas cosas. Porque lo único que genera al final es hate para el star talent. Y no sé, tío, o sea, yo creo que un star talent debería empezar con un papel un poquito más bajo para ir adecuándose al flow. Creo que es un poco bestia o no sé, darle un papel tan importante a una persona, pues que obviamente, primero, no da el perfil para el propio papel que está interpretando, porque este personaje requiere quizás incluso otro tipo de voz. Y segundo, pues le falta experiencia. No sé, simplemente, pues, ojalá o recapaciten en este tipo de cositas. Pero bueno, fuera de ese pequeño contratiempo, la película es muy entretenida. Animación efectiva, chistes buenos, buen timing, personajes redonditos. En conclusión, menos mal que le quitaron esta franquicia al putísimo Michael Bay, porque Bumblebee y el despertar de las bestias no está nada mal. Voy a decirlo y espero de verdad que no se ofenda a nadie, pero Michael Bay tiene la forma más autista de hacer películas que he visto en mi vida. De verdad que espero que no haya esa ofenda, pero es que de verdad no lo puedo, no soy capaz de describirlo de otra forma. Venga, chao.